Raúl Ricardo Díaz Contreras, quien fue el impulsor del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato en Purísima del Rincón y que a la postre llevó a que éste se transformara en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima, fue retirado injustificadamente de la rectoría el pasado 5 de febrero. Aunque los logros del académico egresado del doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Cataluña en España son evidentes en el incremento a la matrícula y al presupuesto para el Instituto Tecnológico Superior de Purísima, fueron diferencias con el proceder del gobierno estatal las que llevaron a que el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, lo retirara del cargo. Tras la formación del Instituto Tecnológico Superior de Purísima, los docentes acudieron a manifestarse sin consentimiento de Díaz Contreras a un evento del gobernador Miguel Márquez Márquez para exigirle que se les reintegrara su sueldo, mismo que bajó en un 40% luego de la separación del ITESI. Esta manifestación y el supuesto rechazo en la firma para la instalación de líderes sindicales, mismos que habían sido elegidos por el gobierno estatal y no por los docentes, fueron los argumentos que Eusebio Vega Pérez le dio a Raúl Ricardo Díaz Contreras el pasado 27 de enero al momento de anunciarle su separación de la rectoría. Ahora se han venido, desde mi punto de vista, se han venido dando una serie de situaciones que al mismo tiempo han venido tensionando. Recuerdo, tengo muy presente un evento en el Parque Bicentenario, en donde un grupo de maestros fue y materialmente asaltó al gobernador, una manifestación ahí muy dura. Y recuerdo que en una reunión con el gobernador y el secretario del gobierno, la gran interrogante fue, bueno, y el director, ¿qué pasa con el director? Pero la verdad es que sí está tomada la decisión y yo es donde quiero pedir también tu comprensión, tu colaboración, lo analizamos, lo comentamos ampliamente y la decisión es hacer un relevo. ¿Pero se debe a esto, Eusebio? Pues a toda la serie de complicaciones que ha venido, donde no vemos que haya, pues, empatía con... Entonces, sí, llegó un momento donde dijimos, tenemos que hacer un relevo. Y te lo planteo así, está acordado. No lo debería de decir. No, 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 eso se va a las cosas que yo pregunto. No lo debería de decir porque yo soy el responsable, yo soy el presidente de la Junta. A mí me toca. Ni siquiera es para involucrar al señor gobernador en esto, ¿no? Acuérdate tú, el señor gobernador no corre. El señor gobernador es el gobernador. Sí, claro. Yo te pido que lo atendamos tal como es la indicación. Mira, llegamos a un buen acuerdo con personas, como profesionales que somos y vamos a lo que viene más adelante a ver qué podemos... La Secretaría de Educación le solicitó a Raúl Ricardo Díaz Contreras que firmara un acuerdo económico ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y esta era la condición para que él pudiera reincorporarse al servicio docente en esta dependencia. Tras este despido, el 9 de febrero, el gobernador Miguel Márquez Márquez visitó Salvatierra, lugar de donde es originario el docente. Ahí la señora Guadalupe Contreras Rodríguez, mamá de Raúl Ricardo Díaz Contreras, aprovechó para acercársele al gobernador y hacerle una petición. Ese momento fue fotografiado por el equipo de comunicación del gobernador y la foto publicada en diversos medios de comunicación. A mi madre no le importó. Se le acerca, le murmura al oído y le dice, ayude a mi hijo. Esa foto, de inmediato los medios de comunicación la utilizaron, aparece como si el gobernador fuera un agente que el pueblo le adora. Cuando mi madre le estaba manifestando con gran dolor, que me ayudara. Ni el gobernador, ni Eusebio Vega Pérez volvieron a contactar a Raúl, ni cumplieron con el compromiso de reinstalarlo. Eusebio Vega me dejó su número de celular personal. Y le estuve llamando. En esos días se presentaron dos oportunidades que si él hubiera querido cumplir su palabra, perfectamente ya estaría instalado. Una oportunidad de esas dos que digo cuál fue. El tecnológico de Salvatierra. Prácticamente en las mismas fechas que yo entregué, entregó el director del tecnológico de Salvatierra. También bajo situaciones muy cuestionables, porque sucede que el cargo que él tenía se lo dejaron a la exdiputada de Salvatierra, que pretendía a la alcaldía y que no la ganó. Tras casi 20 años de experiencia profesional impecable, Raúl Ricardo Díaz Contreras tiene que empezar desde cero. Solo porque su forma de hacer las cosas no coincidió con los intereses del gobierno estatal, que quería amarrar un sindicato complaciente, aunque éste no representara a los docentes. Y si es a través de estos medios, le puedo decir a Miguel Márquez y a José Bebega, no les tengo miedo, no les temo, los hago responsables. Al contrario, de todo lo que está ocurriendo en mi vida, de todo lo que han afectado y dañado a una persona que puede colocar con trabajo, con dedicación, con investigación, con estudio, con parte académica, al estado de Guanajuato en una buena posición como lo habíamos estado consiguiendo.